¿Qué es el presupuesto para la provincia de Segovia? Yo voy a intentar adherirme a Cataluña porque yo creo que aquí lo que no tenemos que hacer, tenemos que tener también el derecho a definir cuál es nuestro territorio. Yo creo que nosotros tenemos que irnos con Cataluña porque yo creo que seguir en Castilla y León yo creo que no merece la pena. O si no nos hacemos catalanes, pues nos hacemos vascos o nos hacemos, yo que sé, franceses o nos vamos con alemanes. Es decir, no sé, nos tenemos que declarar Estado alemán independiente. Seguir perteneciendo a un territorio donde nos dicen que el territorio va muy bien, pero su provincia y tu ciudad va muy mal y no vale para nada, pero hay que tener el conjunto. Pues yo creo que a lo mejor hay que olvidarnos ya del conjunto e independizarnos, no quedarnos solos porque solos no podemos, pero sí decidir todos los segovianos que queremos ser alemanes. Porque es verdad, es que no nos quieren. Yo de verdad que no nos quieren. Yo no me siento querido. Me siento, me siento, no ya engañado y estafado, que eso ya lo digo cada año, pero en este caso es que ni siquiera querido. Solamente pedimos un poquito de amor, muy poquito. Pero planificado todas estas cosas con poquitas cantidades, sabiendo que estamos en crisis. Mire usted, el Instituto de San Lorenzo. Este año solo ponemos 200.000 euros o 300.000 euros para hacer los estudios previos y no sé qué. Vale. El Centro de Salud de Nueva Segovia. Mire usted, este año ponemos solamente 500.000 euros para poner las bases y tal y luego ya vamos cada año aumentando un poquito. Y así dentro de, no hay que hacer el Instituto de San Lorenzo al año que viene, ni el Centro de Salud de Nueva Segovia al año que viene, ni hay que hacer cosas al año que viene. A lo mejor el vial del hospital sí que había que hacer el año que viene, que ese sí que es importante. Pero hombre, mire usted, póngame unos plazos y no voy a entrar ya a analizar más porque ya tendremos tiempo de analizar cuando acaben los presupuestos y veamos ya todos los recortes que hay en materia de servicios sociales, etcétera, etcétera. Que eso ya lo iremos viendo poco a poco. Pero visto lo visto, de verdad, Segovia se tiene que declarar territorio independiente alemán. Punto.